La Asociación de Desarrollo de Loyón en Pérez Celedón está más que complacida, porque el proyecto por el cual luchan hace años será una realidad este 2017. Se trata de la construcción de un nuevo puente sobre el río Pedregoso que tendrá una inversión de casi 500 millones de colones, recursos que provienen del Consejo Nacional de Vialidad. El puente actualmente es de solo un carril, se convierte en un dolor de cabeza para decenas de conductores quienes pasan por ese sector y en ocasiones hasta embotellamientos se generan. Esta ruta es muy utilizada por quienes se dirigen a la playa, por ejemplo. Henry Acuña, presidente de la agrupación, dijo que la construcción comenzará en este mes, pues ya la obra fue adjudicada. Una lucha que hemos dado junto con la asociación, con el Comité de Reactivación, hay que reconocer esto en el tema de la Comisión de Reactivación, en la cual pertenecemos, la que se le ha metido más fuerte al tema del puente y con algunas gestiones a nivel de enlace con el mismo presidente. Aquí no hay que decir que se mete otra gente, no es la asociación de desarrollo con el Comité de Reactivación que hemos venido trabajando con la posibilidad del puente. El puente medirá 42 metros con una boca de 30 metros con doble carril, también tendrá puentes peatonales con 45 metros de acera a los cuatro lados y se harán las entradas 30 metros de asfalto. Se nos va a levantar 60 centímetros al frente de nuestro salón, es decir, que vamos a quedar en una posición ciertamente incómoda, pero no importa, es lo que queríamos hace años que ese puente se hiciera para la mejoría de tanto de los vehículos que transitan como la gente que vive a ambos lados, donde sí se le hacía muy difícil el paso. Adicionalmente, se nos comenta que probablemente van a empezar con esa construcción, ya no es una ampliación, es un puente nuevo, entender que ya no es una ampliación, es un puente nuevo que se va a construir, por eso el valor tan altísimo. Acuña detalló que están en los últimos detalles para que no haya ningún atraso. Se está negociando con el vecino de lado a abajo para poder utilizar un poco de su terreno, para que el puente a la hora de la entrada, que es en curva, la curva se le va a matar hacia el lado de la palma para que los cabezales dentro de mejor forma. Entonces, es un puente que lleva todas las condiciones como puente, pero también a sus partes de entrada, tanto como dije, la calzada, las aceras. Habrá regulación en la zona, por lo que piden paciencia. Habrá regulación, lógicamente, se va a hacer un puente bailing viniendo o viendo de aquí para allá a mano izquierda. Se va a hacer un puente provisional, donde probablemente hay paciencia a la gente y de una vía para que se mantenga el control de los vehículos. A ciertos momentos pasan unos y después vienen los otros. En la Asociación de Desarrollo de El Ollón, esperan que este puente traiga muchos beneficios para la comunidad y también un alivio a los conductores.